De los corridos que traemos para todos ustedes, inéditos, de la edición de Culiacán Y muy pedido por todos ustedes, se lo enviamos 2008-2014 ¡Comparo! Fue por ahí en el 2008 que agarran al mochomo y todo se vino abajo Rompieron las relaciones, los mismos patrones que estaban al mando Se desataba una guerra, no había cadenas para detenerla Peleaban la misma tierra, la gente del Chapo contra Beltrán le iba De impacto fue la noticia con la misma gente que estaba en la baña No sabían pa' dónde hacer y sin a quién responder o a quién darle la espalda De un lado la mochomera, la orden de Arturo andaban bien fieras Del otro ya saben quién era, toda la chapiza con Guzmán lo era Federales y soldados se habían desplegado por todo el estado La zona estaba caliente y se avivó la lumbre y ni cómo apagarlo La gente estaba asustada, ya no quería muerte si no había manera Después de tanta masacre, los mismos jefes pactaron la tregua De un momento hasta la fe ya se han sufrido golpes que a todos les pesan Y por su parte el chapito sigue adolorido en la muerte de Edgar Y un 16 de diciembre de 2009 allá en Cuernavaca Se les fue dando batalla contra los marinos en botas blancas Surgieron otros problemas, agarran a cara en los en diciembre 30 El torca y otra en la reja y en 2014 se acabó la guerra Ya han pasado varios años y creo que todo esto quedó en el pasado Se cambiaron los conflictos y los que están vivos hoy pueden contarlo No, 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 no ¡Gracias!